Nesa ha significado para mí y mi tratamiento con mis pacientes la guinda del pastel cuando se refiere, cuando hablas de neuromodulación. Estábamos haciendo un montón de tratamientos segmentarios del eje del cuerpo, tratamientos de nervios periféricos, pero siempre nos quedábamos cortos en ese sentido. Y gracias a Nesa, de una manera muy simple, muy cómoda, los pacientes están recuperándose de cosas que antes creíamos que eran totalmente impensables que se recuperaran. Y que nosotros pudiéramos llegar a influir en ese tipo de patologías. En el tiempo que llevamos probando y tratando personas con esta tecnología, nos hemos llevado muchas alegrías de muchos tipos de dolores diferentes. Tanto a nivel traumatológico, a nivel neurológico, a nivel de bienestar, de estrés, de ansiedad, de calidad del sueño. Bueno, es un abanico muy amplio, como es de esperar si estás tratando con el sistema nervioso de una manera general. El sistema es un abanico muy amplio de posibilidades y que yo creo que todavía no se han explorado todas. Entonces estamos entusiasmados esperando y viendo a ver qué es lo que nos va a deparar en el futuro esta tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!